hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando del nuevo jugador de los doy el de los ángeles procedente de un equipo de la liga nacional estaremos hablando de los marineros de seattle que seleccionan señores en el draft que pasó este pasado domingo seleccionaron a un lanzador ambidiestro sentir a la derecha y te tira a la izquierda señores o base algo si ese muchacho de grandes ligas o base algo para la historia y estaremos hablando del equipo de white socks que empata un récord en la historia de la grandes ligas pero no positivamente así que presten atención a este vídeo por ahí debajo como siempre voy a dejar un link ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros grandes ligas que recientemente subimos una entrevista con te oscar hernández quien acaba de ganar el home run derby de este año en la grande liga donde nos dice que porque rechazó a los media roba de boston y firmó con los doyers de los ángeles así que pendiente a esto dicho esto dale like suscríbete y activa la campanita notificaciones para que no te pierdas nada de lo que estamos subiendo aquí el canal así que vamos con la primera información de este contenido y vamos a hablar del equipo de chicago white socks los white socks han sido reconocidos por empatar un récord con los orioles de Baltimore y aunque quisiera que esa palabra se refiera a un hito que valdría la pena presumir en este caso las cosas son todo lo contrario al registrar un nuevo récord no tan positivo señores si nos ponemos ahora mismo hoy en día ahora mismo ahora mismo de la temporada para acá y esta usted escucha los orioles de Baltimore y usted rápidamente asocia al equipo de Baltimore como un equipo duro un equipo que puede clasificar un equipo que puede ganar la serie mundial pero antes del 2023 antes del 2023 por ahí 2022 para abajo el equipo del orioles de Baltimore señora era un Oakland era un Kansas era un Miami Marlins equipos que no clasificaban White Sox el equipo de Washington eso eran los orioles de Baltimore pero hoy en día tú escuchas a Orioles de Baltimore y tú lo asocias con un equipo bueno pero quien tenía el récord negativo 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 era el equipo de los orioles y el equipo de White Sox acaba de empatar eso vamos a escuchar de qué se trata no es secreto que el equipo de White Sox ha tenido una de las peores temporadas en la MLB sin embargo es una desafortunada situación con la que han estado lidiando desde hace tiempo donde no hay encontrado a los jugadores que embonen o la misma organización que ha sido suficiente para ellos o sea jugadores que puedan hacer el trabajo eh la tarde del domingo que pasó sellaron una derrota de tres juegos donde los piratas de Pittsburgh se adueñarían también de la última victoria del fin de semana y justo el último encuentro antes del descanso del juego de estrella los White Sox de Chicago cayeron cuatro carreras por nueve lo que los ayudó a empatar un récord en las grandes ligas luego de ser barridos por el equipo de los piratas el equipo de Chicago ha sido barrido en una serie por décimo tercera vez o sea han sido barridos o le han ganado en la grande liga 13 series en la actual temporada lo que empata a los Orioles de Baltimore de la temporada 2018 en la mayor cantidad de veces barridos por un equipo antes del juego de estrella mínimo dos juegos en serie o sea una serie de tres partidos mínimo dos equipo de los White Sox empata con el equipo de los Orioles de Baltimore por aquí opta esta es una página de Twitter verificada que pone la información de Chicago White Sox su récord negativo de 27 ganado y 71 perdido vean esto los coloca como quinto en la división central de la liga americana complicando claramente su participación para la post temporada y una posibilidad nula para ser contendientes a una serie mundial la fecha límite de cambio se acerca 30 de julio de este mes y será interesante que tienen preparado para lograr sobrevivir que no creo que lo logre que ellos no van para ningún lado lo dije yo muy difícil así que ahí está señores el equipo de los Orioles de Baltimore como uno de los peores récord en cuanto a barridas de serie antes de ir al juego de estrella mínimo dos partidos así que es difícil la situación que tiene el equipo de White Sox pasando con la siguiente información que tenemos por aquí como dije al principio de esta alocución el pasado domingo se estuvo celebrando el draft de la MLB de este año 2024 en donde ahí eligieron al hijo de David y eligieron al hijo de manera mire eligieron a muchos jugadores australianos de diferentes países este tiene algo en particular y lo seleccionaron los marineros de Seattle y usted dirá que tiene en particular bueno el chamaco es ambidiestro pero es lanzador o sea que puede tirar a la izquierda y puede tirar a la derecha yo creo que este grande liga está prohibido de hoy en día creo que está prohibido de que un lanzador quiera tirar dependiendo del bateador quiera tirar a diferentes manos yo creo que ante eso se hacía los tiempos de antes pero llegó un momento perdón llegó un momento que creo que hoy en día la regla es que antes de empezar el el tiene que decir a qué mano va a lanzar a lo que se sepa la regla bien pues comenten por ahí debajo pero vamos a escuchar esta información los marineros de Seattle fueron uno de los equipos que destacaron en la primera ronda del draft de la MLM 2024 al seleccionar a uno de los propuestos más íntegra intrigantes de este año como lo es el lanzador ambidiestro yurángelo singe ese apellido está un poco difícil pero vamos a decir así vamos a decirle yurángelo el apellido singe o sincler singe yo creo que singe el que se piquele bien dígalo por ahí debajo bueno no lo va a decir porque no lo va a pronunciar desde la universidad estatal de mississippi los marineros de Seattle seleccionaron en el puesto número 15 en general a yurángelo singe quien dio mucho de qué hablar antes de ser oficialmente parte de la plantilla de Seattle y quien se convierte en el primer ambidiestro o primer pitcher ambidiestro de la historia en la grande liga en ser seleccionado en la primera ronda el nuevo prospecto de los marineros de Seattle no sólo es un lanzador ambidiestro extremadamente raro sino que también es legítima legíticamente efectivo con ambos brazos o sea señores a la dos manos es duro escuchen esto alcanza 95 millas por hora con su brazo izquierdo 95 a la izquierda y 99 a la derecha lo que le da la capacidad de hacer fallar a los bateadores con cualquiera de las dos manos acumuló 113 ponches en 90 entradas y dos tercios como estudiante de segundo año en mississippi state con una efectividad de 3.67 en este mismo año 2024 el oriundo de curazao es zurdo por naturaleza y se entrenó de niño para lanzar con la mano derecha y así poder ser el receptor como su padre mechángelo se llama el padre él se llama yurángelo y el padre de ella se llama mechángelo un jugador de béisbol profesional en los países bajos pero el brazo derecho de singe pronto alcanzó y finalmente superó al izquierdo ustedes escucharon a la derecha él logra tirar 95 millas por hora a la izquierda perdón que es su mano natural pero practicando a la derecha porque él quería ser caché como su padre que dice ahí comenzó a tirar a la derecha y resulta que a la derecha tiene más fuerza porque la lanza a 99 millas por hora la recta como usted puede ver por ahí a la derecha está él ahí arriba y a la izquierda está aquí abajo vamos a ver un poquito voy a bajar el volumen y lo vamos a ver miren ahí a las dos manos arriba a la derecha aquí a la derecha 99 ahí duro a las dos manos escuchan esto porque lo interesante del señor es que supuestamente a la derecha como él lanza más duro es más dominante con bola rápida y cosas así pero a la izquierda supuestamente las curvas los slider y todo eso le sale mejor dice por aquí según los evaluadores evaluadores del draft de mlb painline yurángelo tiene un perfil similar al de marcus tromann que realmente señores nos gusta cuando comparan a los jugadores así porque este jugador va a ser su nombre si dios quiere y no hay que compararlo con nadie como lanzador derecho y el relevista como lanzador zurdo al propio singe dice que su juego se basa en el de stromann bueno si él lo dice pues ya esos son otros 500 yurángelo fue seleccionado en el draft del 2022 por los cerveceros al salir de la escuela secundaria como campo corto una posición que jugó en la escuela secundaria en florida pero rechazó la oferta de milwaukee oigan esto y eligió lanzar en mississippi state completó siete entradas de en tres de sus últimos cinco partidos en este 2024 incluida una salida regional de la nc 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 doblea contra virginia e interesante señores esto lo publicó la mlb como usted puede ver por ahí así que si este muchacho logra llegar a la grande liga va a ser un espectáculo pero un espectáculo ojalá y lo logre ya lo logró ahora es bueno logró el primer paso ahora es tratar de hacerlo bien para poder ir a grandes ligas y en grandes ligas señores cuando este muchacho llegue va a ser un espectáculo si dios lo permite señores pasando con la siguiente información vamos a hablar de la nueva adquisición de los doyers de los ángeles y usted dirá qué hace él con un uniforme de los piratas bueno este lanzador que el equipo de los doy acaba de conseguir era un jugador de los piratas del facebook dice aquí el pitcher derecho brain honeywell jr fue designado para asignación por los piratas de piscuit y tras ser enviado a la lista de wavers los doyers de los ángeles lo han visto como una buena opción para ser reclamado y abrirle un posible lugar en la mlb marfe y sand de mlb puntocom habría anunciado la adquisición de los doyers sin embargo el movimiento correspondiente en su roster de 40 hombres aún se mantiene con signos de interrogación la introducción de honeywell jr quien al menos puede proporcionar al club otro brazo en las últimas semanas previo a la fecha límite de cambio que es el 30 de julio de este mes a 12 días debería permitir a los doyers ayudar a mantener frescas sus opciones de relevo ya que el club probablemente contempla otras incorporaciones en las próximas semanas un deporte por aquí m3 rumors una página oficial de twitter x llamado hoy en día donde salen todas las informaciones también esa misma página mlb 3 rumor usted la puede buscar en los sitios web y es y le va a salir porque por ahí salen todas las informaciones verídicas para muchos que preguntan que de dónde yo saco la información cuando yo no ponía la pantalla pues ésta era una de las páginas principales porque es una de las mejores páginas que hay cosas verídicas mlb 3 rumor usted lo puede comprobar por sí mismo entre y usted verá que ahí están todas las informaciones pues publica que los doyers han agregado este nuevo lanzador a su equipo ni web de 29 años de edad es mejor conocido por su tiempo en el sistema de los reyes sin embargo una larga serie de lesiones que incluyeron una cirugía tomillón y múltiples fracturas de codo dejaron a honey web lanzando sólo 103 entradas y un tercio en juegos profesionales de 2018 a 2022 no obstante el derecho logró llegar a la mayor el año pasado con los padres de san diego dice por aquí que registró una efectividad decente de 4.05 en 46 entradas y dos tercios trabajando para los padres de san diego el año pasado pero fue sacado en la lista de la en la recta final del verano pasado y terminó con el equipo de white socks en febrero honey web firmó un contrato con pittsburg de liga menores y comenzó la temporada con la filial del club en triple a si bien el bullpen de los doyers ha sido uno de los mejores del béisbol en general este año han tenido algunos problemas en las últimas semanas desde que el calendario cambió a junio la efectividad de relevo del club de 3.46 sigue siendo sólida pero su fin de 4.18 está entre los 10 peores en las grandes ligas y ahí sugiere que podrían estar en una regresión a medida que avance la temporada así que ahí está señores la nueva adquisición de los doyers nuevo jugador de los doyers de los ángeles así que comenten por ahí debajo qué les parece creen ustedes que este lanzador podrá ayudar a los doyers de los ángeles comentenlo por ahí debajo así que como siempre los invitamos a que se suscriban al canal activan la campanita de un buen like y sobre todo compartan este contenido así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima un saludo 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 un saludo